Ahí es que mira la programación Arriba todo eso Vamos a ver si queda arriba Mira todo lo que queda arriba Tremenda discoteca la que tiene muchacha Esto está bacano Está cusi Ahí todo amontonado No crees que es mucho mejor a la final Que tan grandote Falta ver como se llene esto muchacha Mira esto es grande Acaba eh Mira esto es grande Mira mucho Mira 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 Esta otra acá Mira Uniko Esto mejor Unika Falte a aquí Uniko Eres No se ha dado El 타én Deontos Uniko ¿Es kanno Uniko La discoteca es grande ¿Cuánto cuesta? ¿Quién puede jugar y que nadie puede ganar? A las 7.45 hoy No creo que va a ser pagar No, porque no me le quiero comer la...